No pensé que estaba grabando Hola chicos, hoy Un nuevo video de Roblox Ya estoy en... No sé Pero esta vez, como es la parte 1 de Roblox Vamos a hacer uno de Moogos Así que... Me acabo de instalar a alguien Ok Chata Pues ya casi estoy grabando De esta... De esta... De esta... De esta socialdemocracia No sé, cargamos Moogos ¿Qué pasa? Ok, ehm... Los reuniones ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspiró para...? Ok, ahí Vamos a entrar online Mejor me voy a poner jamoncito en ahí Jamon... Sí Vamos a poner... Acomplejado Y yo... Y yo pensé... Bueno... Tengo 67 años Es algo que tú has dicho ¿Qué pasó? No sé, no sé 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 No sé No sé No sé No sé ¿Qué pasa? No sé No sé No sé qué está pasando ahora con los servicios de los trabajos, no sé por quién. Ay, no, me quitaron. Ay, no, me voy a poner agua en esto. Ay, no, me voy a poner agua en esto. No, me voy a poner agua en esto. Y eso lo va a ayudar a reinstalarse y a reinstalar una opción de centro izquierda que se valide frente a la sociedad. Pero tú eres partidario de que eso se haga con una primaria abierta en el PPD. ¿Por qué o dejar que el pequeño grupo de socios controladores defina en un consejo nacional quién es el candidato? No, yo chao. No, yo chao. Me fui de eso de esa parte. No, no, no. Ok, mejor no voy a salir. Me voy a poner huevito. 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 Me parece una tonta porque normalmente los impostores se hacen los tontos. ¿Qué pasa? A mí me gustan los espalitos conmigo. Muy bien, Cristian, si me quieres hacer otra consulta para colegir o para complementar información. Sí, una última pregunta. Ah, apretado. Ah, pilar. Ah, pilar. ¿Estás bien, te lo dejó un poco? No, yo voy a votar por... No, 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 no. No, 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 no. Nadie puede entrar ni salir de la región metropolitana. Ese no es el caso este fin de semana. Al contrario, queremos que las personas puedan viajar a votar en otras regiones que tienen su local de votación, en otra región de la región metropolitana. solamente hay aduanas sanitarias que es lo que hacen, lo mismo que estamos haciendo acá en el terminal, verificando que las personas si van a votar tengan estos tres antecedentes que ya dijimos que es el carné identidad, el pasaporte sanitario y los antecedentes que acreditan local de votación que lo tienen en cper.cl Muy amable, Serenia y tenemos toda la información clara entonces de los documentos que se están solicitando para poder ir a estar con el fin específicamente de ejercer sufragio en este día 25 de octubre, recordemos que en esta ocasión no es necesario pedir el permiso de viaje interregional, que es el que se solicitaba anteriormente en ConexariaVirtual.cl sino que en esta oportunidad es solamente contar con el carné de identidad el pasaporte sanitario que es el que acredita la condición de salud en la que se encuentra la persona respecto a algún contagio o posible contacto estrecho y también lo que se pide es el documento que acredita donde vota la persona el local y la mesa que eso se obtiene en la página del Cervell.cl donde dice consulta ahí aparecen todos los datos ese acorchadito que tiene se lo puede sacar y queda así como este ¿ya? así que cuando llegue se lo sacaron y se queda solo ¿ya se puede realizar este viaje como les comentaba para que no te incomode ya sin riesgo de ir a votar fuera de la región y pueden regresar hasta 48 horas después del cierre de las piezas de votación que comenzaría a las 20 horas de este domingo Crisker? Muy bien Eileen todas las dudas entonces aclaradas para la gente que va saliendo toda la operatividad también correspondiente a un evento como este traslado de gente todo además con el objetivo de cuidar a las personas que van a realizar su proceso de sufragio en otras regiones Voy a hacer arroz solito pero te voy a hacer una ensaladita de chocolate Buenas tardes Buenas tardes porque ya son las 12 del día con un minuto Les contamos otra historia un hombre de 87 años ha podido ver como su sasterería revivió gracias a la publicación de una joven en Instagram con varias deudas acumuladas tras haber tenido que cerrar por meses la historia también subía a redes sociales motivó a una decena de clientes a comprar en su local Historia de la cuenta Matías González Ok acá yo me sigo haciendo como me era tonta porque me voy a botar por rojo la construcción del local casi común un montón de cosas que no le puedo decir es el sonido de su vida a sus 87 años su máquina de crucer fue acompañante en un pequeño local cerca del metro perdí ok bueno chicos hasta acá el día de hoy yo lo tengo que hacer muy largo porque no sé otro día no tengo hartos juegos entonces voy a hacer como cosas de juegos entonces pues bueno la asociación la asociación del satre eso